La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. Buenos días Judith, cuéntenos cómo están viviendo esta jornada electoral aquí en la Universidad Nacional. Es un privilegio para nosotros estar hoy aquí y que también, como dice Miriam, podamos elegir a quién nos va a guiar en estos próximos cuatro años. Entonces para nosotros esta es una fiesta también de la democracia. Elecciones 11-2017, hoy decidimos la universidad de mañana.